Tecachi 6ix9ine queda libre. Paga una fianza de 30 mil pesos dominicanos, que son aproximadamente 510 dólares americanos. Tendrá que presentarse cada dos meses a firmar a la Fiscalía y emite en orden de protección a Yailin Lamaz Viral. Oigan, Comar, espero. Ahora sí vamos a ver las imágenes porque Yailin Lamaz Barrial llegó en... ¿Barrial o Viral? Viral, perdón. Viral, está bien. Es que mira, te cuento por qué. Yo le había puesto a la de rica famosa latina a Sandra, Sandra Barrial, porque aunque era de ojo azul y toda canais, era súper pedera y te armaba unos pedotes como en el barrio. Y luego Javier, cuando sale esta chica, Yailin Lamaz Viral, le cambió a Yailin Lamaz Barrial. Lamaz Barrial, bueno, está bien. Porque el barrio le sale por los poros. Y vamos a ver aquí su llegada, mi querida Lucerito. Ponnos, por favor, la imagen. Veamos, veamos esto. No, 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 no. Ven, ven, ven. Ven, ven, que hay que aquí abajo. Ay, ay, ay. Bueno, esto está sucediendo En este momento se está llevando A cabo el juicio A mí me encantaría mi querida Mayrita Nuestra jefa De redacción Y de contenido, si puedes ubicar Al periodista que siempre amablemente Nos da información Para que nos dé detalles, él seguramente Debe estar en esa sala Y también llegó Tekashi Claro, además de esto tenemos imágenes de Tekashi 69 Bueno, que ustedes saben que Tekashi está Pongan el audio Sí, quiero que se escuche el audio, por favor Bueno, Tekashi está tras las rejas aún Pero aquí lo tenemos, tenemos imágenes de él Rumbo a una audiencia A la audiencia Bueno Bueno, todas estas imágenes son a su llegada Hay que recordar que este señor Tiene sus nalguitas tatuadas en el fresco bote Este programa en exclusiva Por medio de nuestra mamarazzi Adri Tobal Les dimos a conocer Y desmentimos Al abogado de Tekashi Que dijo que él se había entregado Nosotros hasta presentamos imágenes Donde traía el mismo traje verde Que parece que es el mismo Donde este señor trató de huir En el aeropuerto de República Dominicana Por Interjet La línea norteamericana Cuando fue apresado Y lo llevaron con todo y sus nachas Miren, hasta traía la misma chamarra Al bote Y pues hoy vamos a saber Si se va a quedar el año Que se había dado a conocer Que podría quedar encarcelado Yo creo Que es una excelente idea Porque Miren, nos puso Aquí en Estados Unidos Vinieron a hacer su escándalo También este programa les dio a conocer Que el mismo día que detuvieron a este sujeto Allá en República Dominicana La señora Yailin Tenía un proceso vía Zoom En Estados Unidos Miami específicamente Por el alboroto que hicieron Y que obviamente Aquí en Estados Unidos Nos está costando dinero De nuestros taxes Ella podría estar en peligro De perder su visa Y de que entre a este país Porque la señora Ni siquiera atendió el Zoom Así que nosotros estamos detrás De esa información Sepan ustedes El proceso que está teniendo Yailin Lamas Barrial Se había dicho Que no iba a apoyar a su madre Al final Sí declaró En contra de Tecachi Vamos a saber El día de hoy Seguramente Les vamos a poner En nuestras redes Si se va a quedar Encarcelado un año Ya él estaba detenido Acuérdense Cuando fue Y golpeó A los productores Y habían dicho Y habían dicho Que se tenía que esperar En el país Pero luego Dando dinerito Lo vimos Que a los días Lo dejaron salir A una presentación Luego volvió A República Dominicana Y de nuevo Lo volvieron a dejar salir Bueno Ya tú sabes El suelta billete Y por allá Lo dejan Es así Pero ahí Manténganlos Hagan cumplir su ley ¿Por qué? Porque después Acá no los mandan A Estados Unidos Y por ejemplo Todo este proceso De la señora Estaba real Lo estamos pagando Aquí en Estados Unidos La verdad Persona non grata Si lo mandan para acá Aquí si no puede Comprar a nadie Aquí se saca el billete Y lo que le dan Más tiempo todavía Lo meten a la cárcel Aquí eso no se puede hacer Pues acuérdate Aquí en Estados Unidos ¿Cuántas veces Ha estado este señor Encarcelado? Trae también Cuete por violencia Con una de sus Ex parejas Trae también Acusaciones Que supuesta Y alegadamente Con menores O sea Ojalá que Anuel Ya recupere A la bebé Porque entre la abuela Y la madre Y los novios De la madre Está cañón Bueno Pero vamos a continuar Mis queridas Porque Vámonos hasta República Dominicana Porque ya habló La abogada De Tecachi ¿Qué fue lo que dijo? Adelante por favor El rapero Tecachi 6ix9ine Se presentó este jueves A la salida De la audiencia En la Fiscalía Del Distrito Nacional Donde se conocerá La medida De coerción Por violencia De género En contra De la cantante Yailin La más viral Según declaraciones Es del abogado De Tecachi Yailin declaró A favor del rapero Al asegurar Que las pruebas Que presentaron Contra él No son válidas Según lo establecido En la ley ¿Qué tal comadres? Así que vamos a seguir Pendientes de la información Acuérdense que En nuestra página web Les vamos a poner El comercial Comadres Nos está yendo también Porque todo el día Estamos pegaditos Ahí escribiendo Y subiéndoles La información Así que si usted Se quiere enterar Qué va a pasar Si se va a quedar Con sus frescas Tatuadas nalgas En la cárcel Un año Como debería Y se había manejado Usted tiene que pegarse A la página web De Chisme No Like Adelante En Chisme No Like Estamos estrenando Página web Entra a www.chismenolike Donde Elisa Beristair Y Javier Seriani Tienen para ti Las mejores Y más exclusivas Noticias del mundo Del espectáculo Además Podrás encontrar Contenido extra Después del programa Así que no olvides Visitarnos En nuestro sitio web Para estar al día Con todas las noticias De la farándula Y mucho más Señoras y señores Anuel Anuel Postea Una foto De su hija Kat Leia Exacto Ahí está bien bonita Sí Esto está ¿Sabes a quién se parece Amiguita Isabela Cuando estaban chiquitas Así los mismos chinos Toda regodetita Vean la naricita Toda respingada Está hermosa Acuérdense Que ya Les habíamos dado Ayer a conocer La noticia De que pareciera Que Anuel Va a pedir La custodia De la pequeña Porque cuando se agarraron Estos atrancazos Y que hasta le tocó A la mamá Wanda De la Yailín La más barrial Estaba ahí La pequeña Imagínense Presenciando Toda esta violencia Uy no Qué feo Ay Dios Pobrecita Pero vamos Con Gaby Spanik Porque se acuerdan Que cuando estuvo En la casa De los famosos Ella Dijo Que Pablo Montero Le había Pues tirado Los perros Y le había Punto Acosado Bueno Bueno pues Él lo negó La tuvimos En entrevista Y esto es Lo que ella dice Adelante Pasan esos realities Y queda en los realities O sea yo no me engancho No me tomo nada personal Yo sé quién soy yo Sabes Lo que digan los demás Es lo que dicen los demás Lo que yo sienta aquí adentro En mi corazón En mi mente Y me siento satisfecho Y orgullosa de mí Aunque quieran Distorsionar muchas cosas Eso nadie lo podrá cambiar En mi mente Y por eso no me afecta Porque lo que habla Juana De Petra Habla más de Juana Que de Petra ¿Sabes? Cintia Clipo Precisamente decía Que ella Ella sí estaría dispuesta A perdonarte No porque le interese Ser tu amiga Sino porque No quiere que le dé cáncer Ay no sé Yo no guardo rencor con nadie A la señora Que le vaya bonito Mis mejores deseos Como dice una canzoncita Por aquí Y que la vida recoja Lo que siembre de bueno Yo a nadie le deseo mal Porque eso se te regresa Como un boomerang Entonces no escupas Para arriba Porque te puede caer encima Entonces hay que andarse Por la sombrita Hay un dicho de Mónica Cuellar Que me encanta Ándate por la sombrita Porque la caca En el sol se seca Ándate por la sombrita Porque la caca En el sol se seca No dice ¿Por qué lo dice Este momento? Porque tengo derecho A decir mis verdades Sí, claro Hay tanta gente ¿Por qué no hizo aquello? Yo tomo las decisiones Que tú quieras de mi vida Mi vida no le pertenece a nadie ¿Sabes? Es mi vida privada Yo no me meto en la vida De nadie Pero no se metan en la mía Pero no se metan en la mía Que se lo sigue negando El Pablito Es un mentiroso Un cobarde Poco caballero Poco caballero Pablito Me han llamado muchas mujeres Que han pasado lo mismo Y las tengo en mi whatsapp Y las tengo en mi whatsapp Todas son Inventamos ¿O qué quieres? Que calladita Nos vemos más bonitas Pues no Entonces ¿Qué te parece? Chúpate esa mandarina Chúpate esa mandarina Ay comadres Esto se puso muy fuerte Pero me estabas contando Que también Cuando estuvo aquí Pablo Montero ¿Qué pasó? A ver Claro Aquí estuve yo Estaba con Javier En ese momento Tú no estabas Y él vino aquí Pablo Montero Estamos hablando de Pablo Y se sentó Y me dio la espalda La espalda Y yo ahí O sea Digo yo Yo tranquilo Porque el que estaba quedando mal Era él Pero no lo dije yo Lo dijeron las comadres Y los compadres Que estuvieron viendo el show Que no se vio ¿Viste? Educado Muy bonito y educado De su parte Y mira Gaby Ahí lo que está diciendo No lo digo yo Lo dijo Gaby Bueno comadres ¿Usted qué opina En este punto? Pero dale con la otra nota Ay Dios mío Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente a los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo de alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos con tu like Nuestra misión 24 7 Sin formarte Breaking news Con nuestra red De cucarachas Informantes